¿Qué tal? Seguimos revisando las reflexiones previas sobre la educación virtual. No olvidemos que ningún cambio se produce en el vacío, que todo tiene antecedentes que preparan las grandes transformaciones. La incidencia de la telemática en los procesos de enseñanza fue formulada precursoramente por muchos pensadores. En 1987 Jesús Martín Barbero anticipó el problema de la educación a distancia al expresar la idea de replantear las preguntas del uso de los medios de comunicación hacia las mediaciones sociales y los sujetos en la articulación entre prácticas sociales y procesos culturales. Posteriormente en el 2002 en su libro La educación desde la comunicación afirmaba que la educación ya no es pensable desde un modelo escolar pues hemos transitado de una sociedad con sistema educativo a una sociedad educativa cuya red comunicativa lo abarca todo, el trabajo, el ocio, la oficina y el hogar. Hoy el lugar del aprendizaje puede ser cualquiera. Ese mismo año, 2002, Scott Lash en su crítica de la información precisó las cualidades primarias de la información digital, el flujo, el desarraigo, la comprensión espacial y temporal y las relaciones en tiempo real. De estas se desprenden cuatro criterios de la didáctica de la educación virtual que conviene recordar. De acuerdo con Mark Poster, Lash enfatiza que el flujo de la información hace trizas la distinción entre valor de uso y valor de cambio por su rápida obsolescencia. Es decir, la didáctica de la enseñanza a la distancia no puede fundamentarse en la transmisión de información porque cualquiera que sea el contenido de la misma, simultáneamente en internet existe tanto o más aspectos de la misma. Más que repetir el contenido de la información usada, es importante el excluir la información irrelevante al respecto. Desde esa perspectiva, el diseño de la sesión de clases debe orientarse a los aspectos problemáticos o paradójicos que induzcan a los estudiantes a asumir puntos de vista críticos que perfilen progresivamente su propia línea de selección y valoración, mejor dicho, que asuman su formación como una investigación en progreso. Esto implica un mayor conocimiento y esfuerzo en la planificación de cada clase, es decir, docentes que en lugar de ser repetidores del saber existente, investiguen permanentemente como el fundamento de su labor académica. Para interactuar lo virtual, crea un espacio artificial, solo diferenciable de lo real por su desarraigo, es decir, porque extrae al participante de su medio ambiente o su entorno cognitivo. Esta cualidad no es ni positiva ni negativa, pues depende de lo que acontezca como en toda aula. Lo que el docente no debe hacer es considerar que lo más importante que ocurrirá en esta es la transmisión de información. La telemática ha ido perfeccionando recursos diversos al alcance del profesor para establecer un contexto de participación, colaboración e interacción que como experiencia sea gratificante para el participante. Diferenciar lo sincrónico o simultáneo de lo asincrónico o momentáneo constituye una estrategia didáctica esencial. El hospedador debe manejar con solvencia las opciones técnicas para crear las condiciones más amables para la indagación cognitiva que conduzcan a un conocimiento como logro grupal. Su papel exige un adiestramiento que parte de su inevitable experiencia como participante de una clase virtual. El docente que no tiene la vivencia de alumno puede exacerbar en lugar de extinguir el desarraigo. Por supuesto que la calidad técnica de la conexión resulta vital para este objetivo. El ingreso al espacio virtual como didáctica de aprendizaje implica una comprensión espacial y temporal como si estuviéramos en un laboratorio interactivo. Un error frecuente de los docentes que olvidan esta cualidad del medio consiste en pretender incluir toda la información programada. No se trata de obviar el desgaste cognitivo que implica las sesiones virtuales para maestros y estudiantes. El ritmo de la interacción no puede forzarse ni intensificarse, más aún cuando se dispone de los espacios y tiempos externos en donde es perfectamente posible extender el logro de los objetivos con tareas o búsquedas complementarias. El riesgo de la educación a distancia radica precisamente en la distancia que impone ante la realidad. Más que los muros tangibles, la telemática impone barreras académicas que terminan por encerrar el conocimiento en supuestas verdades abstractas. La fascinación por el conocimiento debe contrarrestarse con una ecología del saber que exige a los saberes generados por la universidad estar en armonía y equilibrio con el entorno o contexto donde se inserta la institución. La responsabilidad del maestro radica en establecer permanentemente el vínculo entre lo descubierto en el aula virtual y el tiempo real de los problemas sociales y culturales del país. Confiamos que estas reflexiones didácticas compartidas sean de utilidad para los colegas y estudiantes en esta etapa de virtualización de la educación universitaria.